Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar como hacer esta hermosa guirnalda ideal para la decoración de sus fiestas patrias y los materiales que vamos a necesitar son 3 hojas iris de los colores de la bandera una regla, unas tijeras, pegamento y un lápiz vamos a empezar por tomar esta esquina y doblarla de esta manera si es necesario utilicen la regla para marcar bien sus dobleces ahora vamos a voltearla y vamos a doblar esta parte ahora vamos a desdoblar la hoja y vamos a cortar esta parte ahora nos vamos a concentrar nada más en esta parte ya tenemos este doblez posteriormente hecho ahora lo que vamos a hacer es tomar esta esquina y llevarla a esta otra ahora con su regla y con su lápiz vamos a marcar de la punta del triángulo 1.5 centímetros ahora vamos a cortar por este lado ahora vamos a abrir nuestra hoja y ahora vamos a tomar los primeros cortes y los vamos a pegar ahora vamos a voltear nuestra hoja y con los cortes siguientes vamos a ir pegándonos y con los cortes siguientes y listo amigos así nos debería quedar vamos a hacer lo mismo con las hojas blanco y verde y las vamos a pegar de este lado y listo amigos así es como quedaría toda completa ¡Gracias!